Para todos y todas A la calle, a la transitará Vaya, me espero Tengo que bajar Mi mente se apagó Mi físico terminó Tu alma cubre mi cara Siento en tus tiempos brazos Ahora no sé si vendrás Más te tendré que esperar Ahora ya te siento Estoy atrapado de ti Estoy atrapado de ti Estoy atrapado de ti Estoy atrapado de ti Para esos tiempos Estoy atrapado de ti Estoy atrapado de ti Mi mente se apagó Mi físico terminó Ahora no sé si vendrás Más te tendré que esperar Tu alma cubre Más te tendré que esperar Más te tendré que esperar Mi mente se apagó Siento que no soy mi hijo Llegaste a terminar bien en tu perdida prisión de mi cuarto Ahora no sé si vendrás a este verde que he buscado Por esas calles cerradas de allí de semana ¡Suscríbete al canal!